A Leonor le encanta esta ceremonia, y a Oviedo, también. La ciudad se enamora todos los años de los premios Princesa de Asturias. Es su día grande, la imagen de la heredera en esta ceremonia entra en fase sideral, se potencia su perfil internacional y se viraliza en minutos. La hemos visto crecer en este teatro desde el año de su debut, en 2019. Y ahora, en la cuadragésimo cuarto edición, entrega las distinciones por primera vez siendo mayor de edad, y a un paso de los 19. Pronuncia aquí su sexto discurso. No ha sido este año su debut como presidenta de la ceremonia, una responsabilidad que sí recayó en su padre, en 1986, a su llegada al teatro. En el teatro Campoamor, la reina emérita ha ocupado su butaca en el palco de honor. Una ovación con el público en pie ha acompañado a Doña Sofía. Han sido 33 segundos de aplausos, en señal de apoyo y respaldo a la madre del rey. Tras este cálido recibimiento, ha entrado en el coliseo la familia real. Los aplausos han vuelto a sonar. Este mismo viernes por la mañana, unos reporteros de televisión preguntaban a la reina emérita en Oviedo por los audios de su marido, Juan Carlos I, pero la madre del actual monarca reaccionó como siempre con el señorío que siempre le ha caracterizado, sonreír, sin encerrar.